Patrulla 428 reportándose a central Patrulla 428 reportándose a central Necesito refuerzos, voy en una persecución Repito, necesito refuerzos Patrulla 428 Por la autopista volaste Con ansias desesperadas Para atrapar a canales Pero quien te manejaba No vivieron pa' contarles La carretera Chapala Cerquita del aeropuerto Se les pegó otra patrulla También querían detenerlo Ahí probaron las balas De las que quema su cuerno Se internó en Guadalajara En la perla zapatía Vuelven a rugir las armas A punto de mediodía Y esa glorieta Minerva Vio morir tres policías Un comandante decía Por radio se reportaba Estamos perdiendo el tiempo Estamos perdiendo el tiempo Aquí no se ha visto nada Tenía miedo de morirse Si a canales se encontraba No que se comían al diablo Todos los municipales Con un pobre borrachito Si a montón van a golpearle Pero esta vez patinaban Pues encontraron su padre El hombre cuando es de acción Las cosas hace tranquilo Pues miraron a canales Paseando si hay en Saltillo Dice que le sobra parque Para quemar más casquillos Ampliando su madre Ampliando su padre Gracias.